Ya, ya, ya Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar Minecraft con un amigo Hola, juega Minecraft Lo toca que les arreglas Oh, hay vueltas para acá, mira ¿Dónde están? El sitio de ahí está, mira Play, play, no romper comando No toca, así que comencemos No rompas nada de esto, ¿bueno? No rompas nada de esto, ¿no? No rompas nada de esto, ¿no? Voy a hacerle una broma a Panchito ¡No! ¡Dije que no rompabas nada! ¡Una broma! ¡Le rompiste! Te odio Coño, ahora me toca que volver a hacer Vuelvo un minuto, ¿bueno?